¡Ostras, qué bonito! ¡Bravo! Venimos con una canción que da nombre a nuestro segundo disco Una canción preciosa que nos produce y nos enamora Lo dice el señor Ignacio Curi, hoy día guitarrista de reciclaje Esto se llama Ven, ven, decirles que vengan Pero está muy cerca, así que no puede ser mejor Nos vamos con Ven, ven, ven ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!